Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer puedo ver, Dios me habla a mí. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer puedo ver, Dios me habla a mí. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer puedo ver, Dios me habla a mí. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí Al leer puedo ver, Dios me habla a mí